Bueno, Ceci, contame, ¿qué fue el revuelo que armaste hoy aquí en Shopping del Siglo? Un descontrol total. La verdad es que, no, un placer. Estoy todavía con toda la adrenalina de este evento hermoso. Vinieron seguidoras, amigas de la comunidad instagramera. Ya hablamos de tendencias, hablamos de todo lo que se viene, de esta nueva idea de moda que cambió un montón, ya podemos hablar de pospandemia. En esto de la dopamine dressing decimos que es justamente traer felicidad a nuestras vidas a través de la moda, con los colores, con las estampas. Así que, bueno, hablamos de todo eso y más. Se vienen muchos colores en esta nueva temporada, ¿no? Se vienen mucho fucsia, naranja, amarillo, verde, azulinos, turquesas. O sea, bueno, una variedad de colores increíble y muchas estampas también. Así como muy locas, psicodélicas. Hace unos años hablábamos de elegancia y se venía en nuestra cabeza los zapatos. Hoy en día eso no es tan necesario. Te pones unas zapas y quizás quedas increíble. Totalmente. Hoy, por ejemplo, algo de lo que hablamos es las zapas blancas pueden ser un ítem que vas a usar los 365 días del año y las 24 horas. O sea, lo podés usar para la noche, sí. Lo podés usar para el día, sí. Lo que sí está bueno es tener otros ítems de recurso para siempre subir o bajar un poquito eso, ¿bien? Por ejemplo, si yo me pongo unas zapas blancas con un blazer, no es lo mismo que si me pongo unas zapas blancas con un buzo y un jean en pierre. Bueno, ¿cómo la pasaste aquí en la recorrida del shopping del siglo? Increíble. La verdad no imaginaba que iba a ser así, pero me encantó. Aprendí un montón. Así que, bárbaro. Ceci explicó bárbaro todo. Me encantó. La sigo a Ceci hace unos años ya y me copó la idea que lo presentara a ella, que lo presentara al shopping, que expusiera su conocimiento, que nos dé esas ideas a nosotros. Me encantó todo. Me encantó ver lo versátil que puede ser la moda y estar cómoda, que es lo que se viene después de esta pandemia. Salir cómoda y arreglada. ¿Y sos de combinar texturas y colores o sos más de lo clásico? No, no. Me encanta combinar todo siempre, todos los colores, las texturas. Me encanta eso, sí. Siempre ser tendencia. ¿Y tus seguidores? ¿Qué es lo que más te preguntan en Instagram o aquí en Persona Hoy, por ejemplo? ¿Qué me pongo para? ¿Qué me pongo para? ¿Qué me pongo para una fiesta? ¿Qué me pongo? ¿Tengo una salida? A veces es más hasta me da culpa porque sí. O sea, tipo, no contesto. Tipo, salgo con el amor de mi vida hoy. Y bueno, pero no lo sé, lo vi al otro día, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, ¿qué me pongo para eventos? ¿Pasa mucho eso? Bueno, yo sí, hace muchísimo mejor. Bueno, bien, pues va. Bueno, pues va. Bueno, pues va.